Hola amigos de Abre Hispana, le habla Carlos Kitsche, pero no viven en Brasil. Bueno, estamos aquí con el sitio de los gnomos, el Golden Mines. Aquí está mi perfil, ¿no? Y bueno, hoy día les quería hablar sobre la importancia de tener referidos para poder hacer las retiradas. Por ejemplo, ahorita yo tengo mis referidos aquí. Aquí yo tengo dos referidos, pero aquí, como todavía no han invertido nada, entonces eso me está ocasionando un pequeño problema. Aquí vamos aquí, ORDPOF para sacar. Yo tengo 71 cents de dólar para retirar, pero como no tengo ningún referido activo, entonces no tengo puntos para retirar. Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Bueno, ahora voy a comenzar a hacer propaganda en sitios, en Facebook, en Whatsapp, en varios lugares, amigos míos, latinos, y que puedan venir a inscribirse y hacer inversión para poder yo hacer los saques, ¿no? Solamente hice uno de 25 cents y el otro 28 cents de dólar. Y estamos aquí ahora luchando para poder hacer otras retiradas. Bueno, entonces estamos aquí, ¿no? Daily bonus ya pegué, le agarré. Les digo que tienen siempre acordarse de coger los daily bonus, ¿no? Yo tengo aquí ahora, ya acabé de hacer mi retirada, tengo aquí mi producción, pero muy poco, entonces voy a dejar que se acumule más para que pueda, ¿no? Ganar unos centavos por lo menos. Y aquí estamos, ¿no? Siempre para hacerles acordar que si tienen algún problema, vayan en ayuda, help, ¿no? Coloquen aquí el título de que necesitan. Si es para verificar cuenta, para abastecer, retiradas y cualquier otra cuestión, le ponen su tema aquí. Explican qué está pasando y después viene y él va a responder el tipo que yo mandé cuando fui a verificar mi cuenta, mandé aquí, por favor, expliquen mi cuenta. Y después el soporte me dio la respuesta y ya después de eso ya yo pude resolver el problema de la verificación de cuenta. Bueno, amigos, es todo por hoy, ¿no? Tengo a ustedes un buen día, un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Chao.